El acuerdo fue tomado entre los alcaldes de las zonas costeras y el gobierno de la República. Desde este miércoles y hasta el 31 de enero, el acceso a los mares estará disponible desde las 5 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Mientras tanto, se esperan análisis sobre el comportamiento del COVID-19 en esas zonas. Es muy importante ver que en este momento el país tiene una afluencia de turismo internacional y que la mejor manera en que este se mantenga e impacte positivamente la economía va a ser manteniendo un manejo adecuado de la pandemia. Y es por eso que apostamos al trabajo conjunto para hablar con la salud pública y con la economía, tanto de corto como de mediano plazo. Esto no es un logro de nadie, es un logro del respeto a la autonomía de municipales y a decirse que tiene que existir un diálogo, una consulta con las municipalidades. El 31 de enero se analizará si la franja horaria en las playas se extenderá aún más.